Las colisiones de galaxias no son eventos raros, entonces nosotros de hecho hemos observado en muchas longitudes de onda, tanto en el visible o en el infrarrojo, o incluso en ondas de radio, varias galaxias que están colisionando, momentos en los cuales las galaxias están colisionando. La Vía Láctea colisionará, pero como te digo, la escala temporal a la cual ocurrirá esto es realmente, es muy grande para nuestro tiempo de vida, como te digo, muy probablemente al Sol le queden 5.000 millones de años más de vida, lo cual es un cuarto del tiempo en el cual se espera que la Vía Láctea colisione con la Gran Nube de Magallanes, lo que significa que aunque colisionen, el Sol muy probablemente no será la estrella amarilla que conocemos, ¿no? O ya habrá llegado al final de su existencia y será un enano marrón que estará orbitando en la Vía Láctea una vez que las dos galaxias colisionan. Bueno, las galaxias son grupos de estrellas. Estos son, digamos, los bloques principales en los cuales se agrupan las estrellas. Hay diferentes tipos de galaxias. Hay galaxias pequeñas, unas intermedias y unas mucho más grandes. Nosotros nos encontramos en una galaxia que se conoce como la Vía Láctea. Y es una galaxia de tipo espiral, que tiene cuatro brazos. El Sol se encuentra en uno de estos brazos, a más o menos dos tercios del centro de la galaxia. Bueno, las galaxias se encuentran en movimiento, viajan a lo largo del espacio, ¿no? En el caso de la Vía Láctea, viaja alrededor de una velocidad de 500 kilómetros por segundo y nosotros nos vemos dentro de ella, ¿no? Entonces, cuando digo que van a interactuar, quiere decir que el material del cual están compuestas, tanto las estrellas como el gas y el polvo, pues pueden entrar en una interacción dinámica que sería una especie de colisión, ¿no? Que es el caso de este artículo, el cual recientemente se publicó, en el que se confirma que precisamente la Vía Láctea, esta galaxia en la cual nos encontramos, colisionará en varios millones de años, alrededor de dos millones, de dos miles de millones de años, perdón, con la gran nube de Magallanes. Esto en la escala temporal de los seres humanos, pues realmente es muy grande, ¿no? Ninguno de nosotros va a vivir para verlos. Incluso muy probablemente el Sol se haya apagado una vez que las dos galaxias colisionen, pero esta serie de eventos es muy normal o es muy común que ocurran en la dinámica del universo a la escala galáctica, por decirlo de alguna manera. No existe ningún peligro para la vida o no existe ningún peligro para nosotros en la Tierra, ¿no? No. 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 No.